Europa es aparentemente antitransgénica, pero esto es una postura más que una realidad. ¿Por qué digo que es una postura? Es cierto que solamente hay autorizado para siembra una variedad de maíz que es el famoso mono 810 que se siembra prácticamente todo en España con cantidades muy pequeñas en otros países como Polonia, Eslovaquia o Portugal. Sin embargo hay que decir que Europa está importando casi 100 variedades de transgénicos diferentes. De hecho en el mes de julio del 2017 se aprobaron cinco variedades nuevas. Ahora mismo en Europa tenemos soja, maíz, colza y algodón transgénico que estamos importando pero no estamos sembrando y decir que todo esto hace referencia a la agricultura. La ley obliga a etiquetar cualquier alimento que contenga transgénicos. Esto es otro ejemplo de mala política o de política extraña. ¿Por qué? Porque estamos gastando un montón de millones de euros haciendo análisis de que los transgénicos que pasan la frontera en Europa estén dentro de la ley, estén correctamente etiquetados pero luego los europeos nos vamos de vacaciones a Estados Unidos, no hay normativa de etiquetaje y entonces estamos comiendo transgénicos sin etiquetar y no está pasando nada. Entonces dices ¿para qué gastamos este dinero para algo tan estúpido? Insistir que todo esto hace referencia solamente a los transgénicos de alimentación, los transgénicos de farmacia, los transgénicos de industria, ahí hay una barra libre absoluta. Hay una barra libre absoluta porque nadie se ha preocupado de que sean malos, son útiles, nadie ha hecho una campaña de opinión en contra y entonces como a la industria le hacen un servicio y al consumidor le vienen bien se utilizan y se utilizan entre otras cosas porque son seguros.